Segunda jornada consecutiva de pérdidas para el IBEX 35 en lo que llevamos de semana después de que el selectivo español rozara el viernes los 11.000 puntos. A nivel técnico parece que el selectivo español podría tomarse un respiro hasta los mínimos del pasado jueves en los 10.587 puntos. Sería interesante que no perdiera este nivel de precios para que el sesgo de trading de corto plazo continuara siendo alcista, según afirma José María Rodríguez, analista de Bolsamanía. A nivel fundamental hay dos cosas en las que fijarnos de aquí a final de año. Una es la evolución de los precios del petróleo y la otra es el comunicado de la Reserva Federal del próximo 17 de diciembre. El mercado quiere saber si la FED cambiará esa expresión que utiliza en el comunicado para mantener los tipos bajos durante un periodo de tiempo considerable.